que tal gente que estamos de nuevo con otro dibujo y en esta ocasión vamos a estar dibujando a mario bros el personaje principal de nintendo los personajes los vamos a estar dibujando más bien en estilo caricatura en estilo sketch comenzando con el boceto utilizando un lápiz 5 h para luego entintar el dibujo con un marcador negro y luego de terminar el entintado se borra el boceto para que quede el dibujo limpio luego utilizaremos colores bases con marcadores para luego añadirle detalles con lápices de colores este proceso es mucho más simple de lo que están acostumbrados a ver en este canal en un estilo más fácil de hacer y mucho más rápido no requiere de mucho detalle y por ende te coge menos tiempo en realizarse no sé ustedes pero a mí me encanta hacer este tipo de dibujos también porque este tipo de dibujo te pone a prueba tu pulso a la hora de entintar con marcadores me refiero a la hora de delinear de tirar las líneas del dibujo tienes que ser muy preciso y no equivocarte porque si te equivocas de una hasta llegó el dibujo y vas a tener que volver a hacerlo bueno y hablando de este tipo de dibujo me encantaría que me dejaran saber si les gusta este estilo de dibujo para seguir subiendo al canal de ser el caso que les guste díganme qué personajes quieren que dibuje en este estilo estilo sketch voy a estar bien pendiente a sus sugerencias ok bueno y hablando un poquito de personaje mario bros fue desarrollado por nintendo en el 1983 es un juego bastante antiguo creo que fue de los primeros de nintendo si no me equivoco y si no me equivoco el juego de super mario bros es uno de los juegos más vendidos en la historia de los videojuegos también se dice que mario fue visto por primera vez en un juego de donkin com pero no se llamaba mario se llamaba jump man hombre saltador en español además él era carpintero no plomero el nombre de mario se lo pusieron gracias al propietario de nintendo en la oficina de norteamérica llamado mario sigo otra curiosidad es shigeru miyamoto el artista que dibujo a mario que diseño a mario lo hizo usando gorra porque no le salía el cabello le era muy difícil dibujar el cabello también le dibujo un bigote porque era más fácil para mostrar en las resoluciones de las pantallas de esa época el personaje de mario ha aparecido en más de 200 juegos hasta ahora y como última curiosidad mario es el personaje más famoso en la historia de los videojuegos y quizás el personaje más famoso del mundo en una encuesta de 1990 por macartine evaluation mario fue visto como más popular y reconocible entre los niños que mickey mouse increíble y bueno gente no olvides seguirme en mis redes sociales trabajar en instagram facebook twitter y si te gustó este vídeo dale like compártelo comenta dame sugerencias y si no estás suscrito a este canal suscríbete para que no te pierdas nada de lo que trae y traerá este servidor y no olvides apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones automáticamente yo suba un vídeo ok así que nos vemos en el próximo dibujo bye bye y ¡Suscríbete al canal!